La masonería principalmente viene para destruir las religiones, viene para hacer el desorden mundial. Y el objetivo principal de la masonería es el control, el control económico y político del mundo. Ellos quieren manejar por atrás de toda la política y todo el poder económico y político del mundo. Eso es lo que están haciendo. ¿El mundo por qué están gobernando? Casi la mayoría de los gobernantes de los países europeos son masones y renden cuenta a las familias grandes masones. ¿Quién está gobernando el mundo? Las grandes familias masones. La familia Rothschild, Rockefeller, Russell, que la familia Russell, Charles Russell, que era el fundador de la secta cristiana de los Testigos de Jehová en el año 1892. Es una secta amazónica que el fundador era mason y de hecho que este es el objetivo principal de los masones, es acabar con la iglesia católica y con el poder cristiano. Es un objetivo, es un movimiento anticristiano y lo que intenta hacer es dividir el cristianismo y bajar el poder del Vaticano.